Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenos días, sean todas y todas bienvenidas a su programa NotiBK. Buenos días chicas, hoy estaremos hablando sobre la tercera edición del Salón de la Moda, este es un punto muy interesante porque de esto se ha dado mucho de que hablar, pero primero le vamos a dar el hashtag del día que es en el Salón de la Moda Yo, por ejemplo, en el Salón de la Moda Yo, ¿será que lo conducen ellos? No creo, bueno, sigamos hablando del tema y olvidamos lo que he dicho. Bueno chicas, por lo menos tú, Belén, ¿qué sabes del Salón de la Moda? Bueno, he escuchado sobre el Salón de la Moda y ahí entregaron los certificados de las modelos, pues hablaron las tesis, sobre la temática de la ecología, que me parece muy importante, ya que no tomamos conciencia con lo que estamos haciendo en nuestro planeta. Bueno, bueno, eso sí es verdad. Pero ya va, un momento, no le hemos dado la bienvenida a nuestra invitada especial. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Ella nos estará conversando, diciendo, eres una chica de la academia, ella nos estará conversando referente al Salón de la Moda. Bueno, a ver, vamos a entrar en el tema y nos vas a decir que has escuchado referente al Salón de la Moda y que sabes tú sobre el tema. Bueno, he escuchado muchas cosas, he escuchado chismes, no sé si quieren que nos diga. Claro, claro, claro. Bueno, ustedes saben que el evento del Salón de la Moda ha cambiado de día. Uy, en noviembre, en diciembre, nunca se sabía en qué día va a quedar el Salón de la Moda. Y adivinen por qué. Resulta que nuestro gran coordinador se estaba agarrando el dinero para el uso de día. No te creo. Sí, eso lo escuché yo y tengo fuentes confiables. ¡Guau! ¡Ay, imagínese! Bueno, de verdad que han cambiado la fecha del Salón varias veces. A mí me parece que el Salón de la Moda va a estar genial, ya que han practicado mucho, sobre todo el López. Chicas, ¿qué han escuchado ustedes y qué han visto el López? Bueno, en los salones he visto que las chicas están trabajando demasiado en las coreografías o la temática del circo. Me parece que va a ser espectacular, así que no se lo pueden perder. Bueno, por los pasillos de la Academia se rumora que este evento se estará realizando el 10 de febrero en el Centro Comercial City Market. City Market. ¿Yo en el mes en fin? Para que veas. Yo te lo he visto. Bueno, las entradas las pueden conseguir en la Academia. Tendrá un costo, me han dicho, de 250 bolivares. Bueno, de verdad que este es un evento que estará genial. Lo que aún no sabemos es quién conducirá este evento. Como Marcos lo desfila, lo desfila, imagínese. Marcos conduce a los miércoles de moda siempre. ¿Será que va a ser él? Puede ser. Él tiene muy buena voz y con su ojo así todo grueso. Me parece más bien. Sí, puede ser él. Claro. ¿Y qué saben ustedes de las modelos que se van a graduar? Bueno, sé que hay una llamada Julien Ruiz. No, gran modelo, una pasarela constante y una buena coreografía. Oh, bueno. Yo conozco a las muchachas que van a desfilar de los diseños de los diseñadores. Una de ellas es Carla Vieira. Su pasarela es pasarela europea y ella es muy genial. Pero vamos a ver lo que dicen aquí en la cuenta de Twitter. Aquí nos dicen que estará muy pendiente a través de las redes sociales referente al Salón de la Moda. Esto nos lo dice arroba carly vieira. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué más les puedo comentar sobre el Salón de la Moda? A mí me han entregado muchos rumores de que las muchachas y que se caen en el baile. Que este, que aquello. Ay, eso va a dar mucho de qué hablar. Sí, va a ser un evento que va a dar mucho de qué hablar así, mucho, mucho, pero mucho, bien y mal. A ver, Dani, cuéntanos tú, ¿qué podemos hablar más del Salón de la Moda? Este, a mí me han comentado muchas cosas que estará, está muy bien organizado. Todavía no se sabe quién es el organizador del evento, pero no sé, no sé qué más decirte. Estará demasiado bueno, no se lo pueden perder. Bueno, a mí lo que me encanta de verdad de este evento es que va a ser, va a recoger fondos para los niños con cáncer. De verdad que esto es muy importante, es una noble causa que va a realizar la Academia. Pero el evento de verdad que va a estar muy bueno porque van a estar, van a haber invitados especiales. Por ahí no sé, ¿qué le han dicho? Unas cuantas sorpresitas. Sí, va a haber muchas sorpresas, de verdad. Pero bueno, chicas, ya se nos está como que acabando el tiempo, pero antes no nos podemos despedir sin dar las redes sociales. Para mí me pueden seguirme en mi cuenta de Facebook, Grecia Romero, y en la cuenta de Twitter, arroba Grecia Romero. Igual a mí me pueden conseguir post-papers como David Vadas. Y bueno, chicas, el Twitter de la Academia es arroba de la casa. Por ahí les estaremos informando más. Saben que no se pueden perder este evento que estará muy bueno. Chao, chao, se las tendo la próxima entrega. Visítanos www.pelacasar.com